La sabiduría de los sabios El emperador Marco Aurelio Fue un emperador del imperio romano desde el año 161 Hasta el año de su muerte en el año 180 Nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo En Roma, Italia Y murió el 17 de marzo del año 180 después de Cristo Estoy leyendo de internet algunos datos biográficos del gran emperador Marco Aurelio Y dice, influenciado por Seneca Epicteto Sócrates Zenón de Sitio Epicuro Glutarco Quinto Junio Rústico Heráclito Zenón de Elea Marco Cornelio de Queronea Promovió medidas favorables a los esclavos, las viudas y los menores de edad Ahora sí les quiero compartir mis apuntes literarios tomado de su libro Las Meditaciones Editorial Cátedra Letras Universales Me llamó la atención tomar algunos datos y sobre todo las enseñanzas y la importancia que tuvieron en él estos maestros Y muy especialmente sus padres Les voy a leer tomado de su libro Meditaciones La sabiduría del emperador Marco Aurelio Mi madre Domicia Lucila me enseñó una virtud esencial en la vida, en la vida de un romano que es la práctica y devoción a los dioses Y a vivir en austeridad Evitando los comportamientos inmorales, la calumnia y las aficiones circenses En su formación académica recuerda Marco Aurelio a sus maestros Frontón Que le enseñó la comedia, la música, la geometría, la gramática, la oratoria, el griego y el latín Y a su maestro Euforión Que le enseñó la literatura, la escritura y autores importantes como Homero Al cual los estoicos convirtieron en el más sabio de los poetas Marco Aurelio se interesó por la filosofía Y se alejó de la retórica Influenciado por el maestro rústico Y se decepcionó de Frontón Fue Diogneto Maestro de diversas disciplinas Que lo introdujo en el saber filosófico En el dibujo Y en el deporte Y en su libro Número uno De este gran libro De Marco Aurelio Él nos habla De las enseñanzas De sus abuelos, de sus padres De la madre Y dice De mi abuelo, Vero Heredé el buen carácter Y la ausencia de cólera La ecuanimidad De mi madre La devoción La generosidad La sencillez En el régimen de vida Y el autodominio De mi bisabuelo Catilio Severo Me enseñó No frecuentar Las escuelas públicas Y mejor disfrutar De buenos maestros En casa De mi presector No asistir al circo De gladiadores Necesitar Poco Aguantar Resistir Bastarse Con sus propias manos Saber estar Tranquilo Ecuánime Y no ser receptivo A la calumnia De rústico Una gran formación moral Del carácter Y no exhibirme Con ostentación Como un hombre Ascético Y bienhechor Escribir Con estilo Sencillo Y leer Con precisión Del maestro Apolonio Ser libre Y no depender Sin discusión Sino De la razón Mantenerse tranquilo Sin alteración Ante la pérdida De un hijo Y de las enfermedades Graves De sexto El buen ánimo La determinación La determinación De vivir Conforme a la naturaleza Ser El más impasible Y el más afectuoso Sin ostentación De Alejandro De Alejandro El gramático Aprendí A no hacer reproches Y no ofender Con críticas Las expresiones Incorrectas O disonantes De Severo Aprendí El amor A los familiares El amor A la verdad El amor A la justicia De máximo Dominarse Y no dejarse Llevar Por nada Tener buen ánimo En los momentos Críticos Ser apacible En el carácter Y llevar a cabo Sin quejas Lo propuesto De mi padre Antonino El emperador La gentileza La firmeza Sin oscilación A ser amigo Del esfuerzo Y perseverar A no tener Amoríos Con adolescentes A ser autosuficiente En todo Y radiante No ser demagogo Sino ser sobrio Y seguro En cualquier ocasión Nunca vulgar Ante la belleza Ajeno Al halago Y a ser Un hombre Humilde Es el alma Racional Quien debe guiar Y dirigir La actuación Del hombre Porque entrar En conflicto Con otro Es algo Contrario A la naturaleza En el libro Cuarto Tomé Los siguientes Apuntes Del sabio Marco Aurelio El emperador Dice A ningún lugar Más tranquilo Más pacífico Se retira un hombre Que hacia Su propia alma Concedete momentos De retiro Y renuévate Cada día Cesa En tu Irritación En tu cólera Con la maldad De los hombres Acuérdate Del retiro Hacia Tu propio Interior Y sobre todo No te convulsiones Ni te pongas Tenso Al contrario Sé libre Y mira Los asuntos Sin que te Afecten Y observa En qué Poco tiempo Todo cambiará Y dejará De ser El universo Es transformación Y la muerte Es algo Equiparable Al nacimiento Y tanto tú Como ese Estaréis muertos En el más Brevísimo tiempo Y poco después Ni siquiera Permanecerá Vuestro nombre No vivas Como si fueras A vivir Diez mil años Mientras Estás Vivo Hazte Bueno Deja el Carácter Sombrío Y corre Hacia la Meta Con el Esfuerzo Recto Y sin Dispersarte Si tienes La intención De estar Contento Emprende Pocas Acciones La vida Es breve Hay que aprovecharla Y sobre todo El tiempo Presente Con justicia Y con prudencia Mantente Sobrio En la Relajación Es Mendigo Quien Precisa De otro Y no Tiene En sí Mismo Todo Lo útil Para la Vida El Arte Que Aprendiste Ámalo Y Recorre Lo que Te reste De vida Tras Depositar En toda Tu alma Todo Lo Tuyo Sin ser Un Tirano Ni Un Esclavo De Ningún Hombre Dirige Todo Tu Empeño Hacia La Reflexión Justa Y Sé Un Hombre Razonable Todo Se Marchita Y El Olvido Absoluto Todo Lo Entierra Hay Que Ver Siempre El Humano Como Flor De Un Día E Inconsistente Nada Te Impide Ser Justo Nada Te Impide Tener Grandeza De Ánimo Nada Te Impide Ser Prudente No Precipitarse Ser Libre Y No Tener Vergüenza La Tensión A Cada Acción Tiene Su Propio Valor Y Su Propia Compensación La Reflexión La Prudencia La Justicia Y La Valentía Son Los Bienes De Verdad Soporta Toda Desgracia Con Nobleza Culmina El Camino Recto Obedeciendo A La Naturaleza A La Propia Y A La Común El Hombre No Debe Prestar Atención A Ninguna De Las Cosas Que No Le Son Pertinentes Perseguir Imposibles Es Una Locura Imposible Es Que Los Hombres Ruines Dejen De Hacer Ruindades Es Terrible Que La Ignorancia Y La Complacencia Sean Más Fuertes Que La Reflexión Pregúntate E Investiga En Cada Ocasión De Quién Es El Alma Que Ahora Tengo Marco Aurelio El Emperador Febrero Del Veinte Veintitrés De Los Voy clarity De Ocaso